Música Vamos a empezar a programar, hemos creado un proyecto nuevo siempre acordaos de configurarle la IP y vamos a empezar a ver todo lo que son la parte de programación está todo aquí, por un lado en tareas, por el otro lado en herramientas ¿Cómo funciona este PLC? En principio tenemos una tarea maestra, esta es la tarea cíclica que se va ejecutando en cada parte del programa, en cada ciclo del programa después tenemos una tarea periódica, esta es la tarea maestra es única esta sería la tarea y este sería el programa lo que tengo que hacer es asociar el programa a una tarea el programa es el POU, Program Organization Unit que se compone a su vez de, lo llaman RUN, de los escalones del programa los RUN serían cada una de estas secciones y el POU sería el programa puedo tener más de un POU me puedo ir a la tarea maestra y añadir POU y ya tendría otro POU otro programa lo eliminamos y dentro de lo que serían las tareas la tarea maestra la tarea cíclica que se ejecuta siempre tiene dos modos de ejecución la modalidad de exploración normal simplemente va leyendo todo el programa y cuando termina vuelve al principio y lo que tarde pues según las operaciones que esté haciendo según el estado de las entradas y las salidas pues en un momento tarda 12 milisegundos y en otro momento tarda 16 milisegundos pues cuando termina vuelve a empezar a leer y tengo también la posibilidad de hacer que la tarea maestra sea periódica es decir, yo le asigno un periodo fijo es decir, yo quiero que la tarea periódica sean 100 milisegundos 50 milisegundos y entonces independientemente del tiempo que dure mi programa él va a tener un tiempo de espera y hasta que no pasen 50 milisegundos no va a volver a ejecutar el programa cíclico eso tiene ventajas para algunas cosas y en otras ocasiones tiene inconvenientes si el programa detecta durante dos ciclos de scan que el tiempo de ejecución está en el 80% del periodo que yo lo haya fijado aquí entonces va a activar el bit de Watchdog el bit de control de secuencia se me va a activar para avisarme que puede haber un desborde de programa es decir, que no le dé tiempo en el tiempo preestablecido a ejecutar todas las tareas que tiene eso en principio en función de la aplicación que tuviera puede ser interesante o no nosotros lo dejaremos siempre en modo normal y el tiempo que tarde en ejecutar el programa eso en cuanto a la tarea maestra además tengo una tarea periódica esta tarea periódica en principio no me deja habilitarla porque le tengo que asignar un POU a esa tarea periódica y puedo tener un tiempo de 1 a 255 milisegundos esa es una tarea que va a ser llamada el tiempo que yo le diga aquí y solamente puedo tener una tarea periódica por ejemplo para sondear comunicaciones o para alguna función tipo PID alguna cosa de esas puede ser interesante que es llamada cada X tiempo para un control de tiempo de reloj pues sé que cada 100 milisegundos por ejemplo va a ejecutar lo que yo le ponga ahí en la tarea periódica si no tengo ninguna le podría añadir un POU disponible y entonces ya sí que le puedo establecer el tiempo que quiero que tenga esa tarea periódica en este caso la vamos a eliminar no sé qué he marcado vale no me deja porque lo estoy utilizando anular asignación cuando se lo he quitado la tarea periódica veo que me ha pasado aquí a POU disponibles es decir estos POU disponibles son programas que están creados pero que no se están ejecutando porque no los he asociado a ninguna tarea también tengo tareas de evento estas son 8 tareas son tareas de interrupción realmente o el equivalente a tareas de interrupción y tengo 8 con prioridades del 0 al 7 estas tareas de evento van asociadas o bien a los 4 contadores rápidos que tiene el PLC o a las 4 entradas físicas que pueden configurarse como entradas de interrupción que son de la I02 a la I07 o bien a los contadores rápidos una tareas de interrupción para cada uno de los contadores rápidos y finalmente esto es nuevo voy a eliminar el POU esto es nuevo en esta versión a partir del 1.6 en las versiones anteriores no existe que son funciones definidas por el usuario y bloques de función definidos por el usuario que esto hasta la 1.6 no existía tú no podías crear una función o un bloque de función propio tenías que hacerlo a través de un POU o alguna cosa de ese tipo pero no existían los bloques de función a partir de la 1.6 ya existen los bloques de función eso nos lleva a esta primera pestaña que es la de comportamiento donde ahí le voy a decir cómo quiero que se inicie el PLC bien en el estado anterior en parada en ejecución o inicio incondicional en ejecución por defecto está en el estado anterior si el PLC quedó en stop quedan stop si quedó en run quedan run pero eso sí el interruptor debajo del frontal el interruptor ese debe estar en run si no si está si yo le digo que debe arrancar en run pero ese interruptor está para abajo no se me va a poner en marcha y después debajo de la ventana de comportamiento tengo los niveles funcionales esto hace referencia al firmware del PLC el nivel funcional 6 corresponde necesita también el Show Machine Basic 1.6 y el firmware 6 del PLC si tengo un PLC anterior porque hay algunas funciones que no están soportadas pues seleccionaría un nivel inferior si tengo un PLC con el 4.1 pues les seleccionaría el nivel 4.1 pero entonces algunas aplicaciones no las podría utilizar algunas funciones no estarían disponibles eso en cuanto a la parte de tareas lo mínimo que tengo que tener es una tarea dentro de la tarea maestra un POU que sea coherente y después tengo la parte de herramientas donde tengo por un lado bueno le he dejado un segundo que lo corrija porque le he dejado un nivel donde me va a avisar de los errores que hubiera en programa voy a corregir un momento el nivel y dejarlo en el 6 que es el firmware que tenemos y volvemos a la parte de herramientas mensajes me dice que hay un error en el POU porque es erróneo después tenemos las tablas de animación objetos de memoria estas son las áreas de marca tengo disponibles 512 marcas de bit de la M0 a la M511 tengo disponibles 8000 marcas de palabra no 8000 número de objetos no esto es en el MW tengo 8000 eso y ahí están si no en automático debieran salir los disponibles ahí están los como son dobles como son doble palabra tengo 8000 palabras para marcas de doble palabra lógicamente hasta la MD 7998 también memorias de float de coma flotante entonces tengo 8000 y además las áreas son separadas hasta 8000 de Word de doble Word y de número en coma flotante y además tengo una serie de palabras constantes en Word doble Word y coma flotante hasta en principio 512 de cada una de ellas de 0 a la 511 entonces ahí estarían las marcas ahí las podría definir y le podría definir a una marca determinada pues el valor que quisiera y su valor en decimal o en hexadecimal en los objetos de sistema no quiero guardar esos cambios tendría los bits de sistema tengo 160 bits de sistema del 0 al 159 de los que no se utilizan todos son bits que utiliza Schneider pues para indicar según que algunos tipos de funciones por ejemplo el S0 es el arranque frío el S1 el arranque caliente del SB4 al 7 tengo los relojes de pulsos de 10 milisegundos 100 milisegundos 1 segundo y 1 minuto y así sucesivamente el WASDOG es el 11 si está el PLC en RUN tendría activo el 12 el bit de primer ciclo el First Run el S13 que estos bits en principio los puedo utilizar en programa por ejemplo si tengo alguna entrada forzada porque he estado manipulando el programa me he dejado una entrada forzada podría o bien desde un HMI o desde un terminal pues tengo un bit donde lo puedo utilizar para que asegurarme de que si no tengo forzada ninguna entrada o ninguna salida entonces ejecútame la parte de programa en fin pues no se usan todos ya os digo que hay algunos por ahí pues que están sin usar reservados suponemos pues para aplicaciones posteriores no estos en principio no hace falta habilitarlos si los llamas por programa aparecerán ahí marcados como que se están utilizando tenemos además una serie de palabras de sistema el reloj pues está ahí también las palabras de sistema pues el estado el watchdog la palabra el valor del watchdog la versión de arranque etcétera hay una serie de palabras donde están los datos de configuración ahí tendríamos el reloj de la SW49 de la 53 y hasta la 233 no todas se utilizan pero algunas monitorizan la comunicación en fin también tenemos el estado canal de entradas el estado canal de salidas y el estado del IOScanner es la comunicación de entradas y salidas de Modbus objetos de entradas y salidas aquí esta sería mi tabla de símbolos aquí puedo hacer la tabla de símbolos y decir que la I00 pues va a ser marcha también lo puedo hacer directamente desde el programa cuando lo meto en programa y le defino una marca me dice lo quieres integrar en la en la tabla pues ya aparecerían aquí entradas digitales además es muy agradecido porque si vas a salir siempre te dice que tienes cambios sin guardar quieres guardarlos las entradas las salidas digitales las entradas analógicas realmente aquí es para poner símbolos y ver si tengo alguna cosa utilizada desde aquí no puedes monitorizar si quieres monitorizar te tienes que ir a una tabla de animación los contadores rápidos los contadores de alta velocidad no son lo mismo contadores rápidos que contadores de alta velocidad las salidas de pulsos solamente en los modelos que son tienen salida transistor y otros elementos como objetos de red esto para la parte de comunicaciones elementos software este sí que nos va a interesar ahora que son aquí es donde se hace la configuración de temporizadores contadores etcétera objetos de movimiento accionamientos comunicación herramientas de buscar y reemplazar referencia la tabla de referencias cruzadas la lista de símbolos utilizados o definidos en el en el sistema y cuál es cuánta memoria utilizado en el programa y en principio con ambas tablas es como con ambas pestañas es como trabajaríamos si vamos a un nuevo POU ya que he definido el símbolo marcha lo puedo identificar bien por por en cuanto empiezas a escribir marcha no sale el desplegable o por dirección bueno cancelo pero por ejemplo si no pues como lo he definido marcha me aparece ahí para seleccionarlo aunque lo escribas en minúsculas siempre te lo va a poner en mayúsculas y te aparece ahí la dirección asociada esto lo puedes ocultar por ejemplo puedes ocultar los comentarios o puedes ocultar los símbolos por ejemplo si quiero que con el I01 sea marcha el I00 en marcha el I01 lo podría definir como ahora lo podría definir el símbolo como paro por ejemplo te avisa no está creado ese símbolo lo quieres asociar le dices que sí y ya nos aparecería en la lista de símbolos como paro pues con activando marcha I y paro pues activamos la salida Q00 que va a ser con el símbolo contactor o KM ¿es asociado el símbolo? sí pues ya aparece en mi tabla de símbolos si nos ponemos en modo paralelo pues ahí le hacemos el enclavamiento y listo lo enclavamos consigo mismo con KM perdón con si lo pongo ahí lo busco por símbolos y no lo buscaré por dirección KM y ya estaría de entradas bueno si quiero borrar algo me pongo encima y le digo suprimir o ahí a ver eso para borrar eso es un poquito puñetero ahí está el lápiz y el borrador si quiero hacer líneas el lápiz si quiero borrar líneas el borrador es un poco eso es lo que menos me gusta del programa flancos por ejemplo si quiero utilizar flancos ascendentes flanco positivo flanco negativo solo puedo utilizar flancos de entradas o marcas por ejemplo puedo hacer con un flanco positivo de marcha pero no puedo ponerle un flanco positivo de una salida de las Q me dice ahí que no pues solamente entradas o marcas esto lo podríamos cargar y probar pero vamos a ver alguna otra cosa si quiero meter una nueva sección mira ahí abajo ahí he dejado esa línea eso me va a dar un error tendría que irme con el borrador y borrar eso es un poco pero bueno supongo que lo hago mal porque no tengo no le tengo cogido el aire al programa pero bueno pues ahora por ejemplo leo el estado del del Q0 que no le puedo poner un flanco y por ejemplo voy a poner a set si lo pongo ahí ya el solito me lo cogen por ejemplo el Q1 perdón el Q 0.1 con eso se pondría set y por ejemplo le añadimos una línea más con el flanco negativo del 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 paro lo reseteamos el Q01 bueno como puedo usar el flanco solamente pues si tenemos la versión última la 1.6 entonces tengo una función disponible aquí que es flanco positivo flanco negativo flanco ascendente descendente si tenéis un PLC con el firmware anterior o show machine 1.5 por ejemplo no os aparecerá esa función pues eso simplemente hay la función la selecciono y la pongo ahí en el flanco positivo bueno tenía que haber estado ahí entonces ya me va a hacer la evaluación de KM con el flanco positivo cuando se active si no antes lo tenía que llevar a una marca y hacer esas cosas que no que no nos gustan lo podemos probar en PLC o lo podemos probar en en simulador vamos a probar en simulador entonces con el paro bueno lo tengo que poner el PLC en run como no lo tengo definido lo tengo que arrancar desde ahí lo mismo el PLC real y con el paro activo ahí está si con el flanco negativo del paro se me resetea se pone en marcha y con el flanco negativo se resetea es muy interesante el poder bueno si quisiera cambiar el nombre a un determinado programa le diríamos cambiar nombre pues por ejemplo un marcha paro ese sería el programa marcha paro y podemos hacer lo siguiente que es exportar el programa vamos a la carpeta donde queramos y directamente en ese formato SMBF quedaría guardado si ahora lo elimino tengo mi programa pues en principio sin nada pero dentro de la tarea maestra puedo importar un POU que haya guardado antes por ejemplo el que había creado antes marcha paro y ya lo tengo aquí cargado lo cual es muy práctico Chau Chau Gracias por ver el video.